¡Vamos a ir! ¡Ahí va Juanos! ¡Juanos! ¡Vamos! 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 ¡Hace dientito! ¡Hace dientito! ¡Se quedan muchos hombres humanos! ¡Algo le pasó a uno ahí! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Hace dientito! ¡Venga vida con calma! Que vaya despacio porque el camino es jodido Bueno, como iba tarde va atrás Pero mejor